Un día más a esta sesión de cuentacuentos y lo principal tema es este que veis aquí y dando vueltas cómo empezar esta historia es un signo gramatical igual que la coma o el punto o un número o el cero o la letra o cal pero bueno, pues está ya en estas cábalas cuando vino a mi mente que invadió los sonidos que he leído de una música coral que había actuado aquí hace 4 o 5 días antes en Musikenet en la de Chanchaki y cantaban sobre el canto de los pájaros la brisa el viento las gotas de lluvia que golpean al caer el rugir del volcán y lo cantaban y muy bien por cierto son sonidos que no pueden ser escritos que no tienen notas que lo representen no pueden ser trasladados a una a un pentagrama o a una partitura no tienen símbolos esto era la obra de un compositor ruso muy amante de la naturaleza y que ensalzaba la libertad en la naturaleza después de ver esto me preguntaba yo ¿realmente nosotros somos libres? ¿o actuamos mediatizados por como marionetas por la publicidad por el que dirán la política la religión la televisión pero vamos volviendo a esto dije me preguntaba yo el que como cuando por qué hacia dónde y por qué y por qué dije y por qué no por qué no unir todos estos símbolos gramaticales como es la coma también como es el cero como es la un dije voy a intentar unirlos ¿cómo haríais? ¿es ocurrió algo? ¿para hacer una figura quieres decir o...? entonces estos signos la un igual que nosotros cuando tiene sueño se tumba y nosotros mismos decimos la un el cero la coma y la comilla también pues aquí están representados ¿a qué os suena esto? nada muchas gracias